Todos los años, aquí el 2 de febrero con misa, procesión y fandango, esta es una tradición de 36 años y yo vengo liderando este programa hace muchos años, en compañía de la comunidad que me colabora, poco es pero me colabora. Algo especial que quiero que vengan, que aprovechen estos eventos para que se distraigan, para que distraigan la mente y se comporten muy bien en estas festividades, porque lo que me gusta es que aquí nunca de tantos años que se han hecho los eventos no ha habido nunca nada, nada, todo bueno, gracias a mi Dios. Entonces los esperamos con los brazos abiertos a todo Barranca Bermeja para que vengan a la procesión, a la misa y al gran fandango que se hará el viernes 2 de febrero en conmemoración de la Virgen, nuestra patrona de este barrio.